Comandante Miriam, primero vamos a dar la palabra al subcomandante Insurgente Moisés. Que nosotras, las zapatistas y los zapatistas, le llamamos Junta Especial para estudiar lo más profundo de un caso especial. En este caso es una Junta Especial sobre el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Aquí no se trata que nos vamos a darnos recetas, porque si no, no habrá o no va a haber como esos colores que hay, varios colores y que cada uno o una les gusta de un color a otro. Porque tenemos diferentes pensamientos sobre qué hacer y cómo hacer frente a este sistema capitalista. ¿Qué pensamos cada quien en donde enfrentamos la vida que nos impone el sistema capitalismo? En nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en las fábricas, en nuestras casas, en las oficinas donde trabaja uno, una, en donde los espacios donde uno, una trabaja explotado. Es distinta la forma de vida de cómo estamos enfrentando al sistema y eso es lo que queremos que nos platiquemos en eso y hasta que vayamos llegando en la unión de lucha contra el sistema. Es como cuando tenemos un dolor en nuestro cuerpo, necesitamos saber dónde mero está ese dolor y por qué ese dolor. Y luego, qué hacer con ese dolor y cómo hacer para que ya no vuelva ese dolor. Y cada quien tenemos nuestros dolores y las causas. Hay a veces es parecida, pero hay otras es completamente diferente. Tampoco vamos a poder copiar de cómo se cura uno, porque así nunca nos vamos a curar, porque no la tenemos detectado qué mero es lo que nos está pasando y cómo lo podemos hacer. Y como es copia lo que hacemos, pues no nos va a salir, porque no la sabemos los pasos, ni las situaciones que se enfrenta ahí. Luego las enfermedades se van cambiando, es mero como el capitalismo, cada vez va cambiándose de cómo explotan. Ya no es lo mismo de un tiempo a otro tiempo. Pensemos cómo lo enfrentemos, cómo vemos mejor, cada quien sabe cómo lo ha enfrentado y no le ha dado resultado. Y cómo vaya mejorando. Ya no sea el mismo. Se necesita que busque nueva forma, que construye otra forma de lucha. Y ahí vamos viéndonos cuál es el mejor y así vamos encontrando la forma de curarnos el mal del sistema capitalista. Solo con organización del pueblo se lucha, van encontrando cómo mejor el qué hacer frente al mal, no copiando. No esperar, mucho menos tratar de convencer a los explotadores que dejen de explotar, que dejen ya de despojar o que pensemos mejor en orar para que ya no repriman los malos gobiernos o les pedimos al sistema que ya no nos humillen tanto, que bajen esa humillación. Nunca jamás dejarán. Si pensamos en orar, eso son pasatiempos y no vamos a seguir y vamos a seguir así. Mientras están preparando la peor situación para nosotros los pobres, el capitalismo. No, basta con ver los tiempos que hemos pasado y con los demás tiempos de antes. Ahí está cómo ha pasado y cómo nos ha pasado. Ejemplo. El pueblo de Nicaragua luchó y ganó al sistema capitalista. Y luego, ¿qué les pasó? ¿Y por qué están como están ahora? Doble cosas tenemos que pensar. ¿Cómo destruir al capitalismo y cómo es lo que queremos construir? Otro ejemplo. Es como cuando estaba de gobierno Vicente Fox. Se hace muy religioso. Iba en la Basílica de Guadalupe y fue a donde está el Papa en Roma. ¿Y qué? Se cambió de lo que es. Siguió como su cachorro del neoliberalismo. Y aún sigue hasta ahorita. Solo lo usó la religión como un método para mostrarse con los pueblos creyentes que sí, también es religioso. Y así dejó fortalecido lo que es hoy México que está viviendo entregado por sus sucesores. No quiere decir que no hay creyentes consecuentes. Sí, las hay. Pero la gran mayoría están sin hacer nada. Peor si están en su lado de los explotadores. Lo que queremos son ideas. ¿Qué decimos de la vida en que estamos? ¿Qué pensamos con esta vida en el capitalismo? ¿Qué hemos visto de nuestras luchas donde vivimos? ¿Qué es lo que nos ayudó y qué no? ¿Por qué? ¿Por qué somos millones los explotados y no tenemos fuerza? ¿Cómo hacer nuestras luchas juntos campo y la ciudad? ¿Cómo y qué hacer para que ya para ya no repetir nuestras fallas? ¿Qué cosa tenemos que recuperar? ¿Qué cosa tenemos que construir nueva? ¿Qué hacer para ya no siempre estar al frente? Porque es claro que no somos eternos en este mundo y lo que queremos construir debe ser siglos y por los siglos y para siempre. Que jamás no vuelva el capitalismo. ¿Cómo nos ayudamos unos a los otros de la mejor forma? Porque hay quienes saben leer y escribir bien y hay quienes no pueden. Aguas aquí no quiere decir que son mejores los que saben y son menos los que no saben. Mucho ojo y mucha cabeza en donde perdimos y por qué perdimos y ahora qué hacer. Esto se trata este seminario compañeros compañeras hermanos y hermanas. Organizarse es lo que se necesita pero pensar qué tipo de organización queremos nosotros los pobres organización de pueblo y no de líderes. Queremos un semillero de ideas y que regresemos con un montón de semillas y hagamos cientos de víveros de semillas en todas partes del mundo. escogiendo la semilla la que más nos convenga según la tierra donde vivimos para organizar y trabajar la sembradera de la mejor semilla que pega en nuestros suelos. No receta no copias ni evangelio sino en búsqueda de ideas e ir consolidando. Muchas gracias su comandante insurgente Moisés México 3 de mayo de 2015. comandante David compañeros compañeras después de haber escuchado las palabras del compañero su comandante Moisés vamos a dar paso a la inauguración formal. Compañeros compañeras a nombre de los hombres mujeres niños niñas jóvenes y ancianos del ejército zapatista de liberación nacional declaro formalmente inaugurado del seminario pensamiento crítico frente a la hidra capitalista siendo las 12 horas con 4 minutos hora sur oriental del día 3 de mayo del año 2015 Caracol 2 Caracol 2 resistencia y rebeldía por la humanidad desde este rincón del sureste mexicano comité clandestino revolucionario indígena comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional democracia libertad justicia muchas gracias compañeros aplausos 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 como tercer número Como tercer número tenemos palabras videograbadas de don Mario y doña Hilda, padres de César Manuel González Hernández, uno de los ausentes de Ayotzinapa. Compañera, Briscila, no sé dónde estás. Antes que dar una disculpa por no poder ir, desgraciadamente por cuestiones de salud, no puedo ir a estrecharles la mano, compañera. Esa mano limpia que tanto he visto. Y ya quisieran muchas personas tenerla así de limpia como ustedes, compañeros. Y tener ese gran corazón que tienen ustedes que nos han brindado a nosotros, padres de César Manuel y a toda la gente. Ese corazón que nos cumplió todos sus alimento y están con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Y no saben cómo estoy de triste por no estar allá con ustedes. Y como verán, seguimos. Ya van a cumplir siete meses sin que no encuentremos a nuestros hijos. Siete meses de insultos. Siete meses de decirnos de muchas cosas. Pero sin el cambio aquí estamos. Aquí estamos siguiendo buscando a nuestros hijos. Porque desgraciadamente no tenemos respuesta de ninguna autoridad más que de ustedes. De ustedes gente limpia, gente honesta, gente trabajadora, gente buena. Que es la gente que más se extraña y la gente que de verdad tiene conciencia para las desgracias de las otras personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir luchando. Y vamos a seguir luchando por encontrar a estos pequeños que no tienen ninguna culpa de tanta porquería de este mal gobierno. Y sí he aprendido muchísimas cosas en estos siete meses que he llevado en la búsqueda de mi hijo. Pero lo que más he aprendido y lo que más agradezco es haber tenido el honor de conocerlos y de haberles estrechado esa mano. Esa mano que siempre estará en mis pensamientos. Y esas caras de las compañeras y compañeros que siempre van a estar en mi corazón. Muchísimas gracias por acordarse de este humilde servidor. Y así les digo que no nos vamos a dejar, aunque haya represiones. Vamos a seguir luchando y espero en Dios que ustedes luchen con nosotros. Que Dios los bendiga y que los tenga siempre de parte de la verdad. No del mal gobierno, sino de parte de la verdad, de la parte de la justicia. Muchísimas gracias compañeras y compañeras. No he podido encontrar un niño que lo viene a hacer. Un niño que fue recibido en los primeros brazos cuando él nació como los míos. Que yo estuve en el parto de mi esposa. Que cuando me lo entregó el doctor, empezó a llorar. Es un niño que no se puede perder. Es un niño que lo hemos visto crecer. Que lo veía yo jugar conmigo. Es un niño que para mí es más importante que mi vida. Es mi hijo, César Manuel. Es un niño que no tiene la culpa. Que la culpa es mía por quererlo apoyar. Que él lo único que quería era seguir lo que yo le decía que estudiar. Para que no fuera un vado. Que esa es su única culpa. Y mi culpa es haberlo apoyado en esos momentos. Que si yo le hubiera dicho, no te apoyo, él no se hubiera ido de mi lado. Pero desgraciadamente ya estamos así. Desgraciadamente no lo no lo cuento. Y sí, compas. Estoy muy... He estado muy triste por no encontrar a mi hijo. Desgraciadamente todavía no sabemos nada. Y desgraciadamente entre más buscamos, entre más rascamos, encontramos tanta porquería de gobierno. Yo no los entendía. Yo no los entendía a ustedes por su... ¿Por qué es su lucha? Ahora los entiendo más que nunca, compañeras y compañeros. Ahora los entiendo más que nunca. Por eso es la insistencia de decir que sus manos son limpias. Por eso les digo que no hay gente más buena que ustedes y más limpia de conciencia. Pero sí, compañeros, necesitamos su ayuda como padres de familia. Necesitamos su ayuda de ustedes para que haya alguna respuesta. Y se los pido, se los pido como padres de familia. Y como ustedes son padres también, les pido su ayuda. Porque ya estamos llegando a una situación muy crítica. De decir que está pasando, porque no nos entrega. Pero espero en Dios y en la Virgen de Guadalupe, que mi niño no esté sufriendo. Porque a mí no me importa mi sufrimiento. No me importa su sufrimiento, lo que está sufriendo él. Mi sufrimiento como sea pasa. Pero el del no, el del de mi hijo, ese es el que me importa. Y desgraciadamente no tenemos ninguna respuesta alguna. Les doy las gracias aquí a los compañeros zapatistas por esta invitación. Que prefiero estar acá con ellos que a otro lado. Que estar en Nueva York, que estar en Estados Unidos. Porque aquí hay corazón, hay alma, hay familia. Que sentimos esos brazos, esa tensión de ellos. Que se quitan el bocado para dárnoslos a nosotros. Les doy las gracias por esta atención. Y también les pido que nos sigan apoyando. Para encontrar a estos chiquillos. Para obligar a este desgraciado gobierno que no los devuelva. Porque fue el Estado quien acribilló a mis niños, a mis tres niños. No es nada más mi hijo. Son tres niños que acribilló. Otro que está en coma. Hace de cuenta está muerto en vida. No está vivo porque no siente ese otro chiquillo. Hay que batallar con este muchachito también que está en el hospital. Sus familiares tienen que estar constantemente cambiando. Para no decaer. Hasta que Diosito quiera llevárselo va a estar este niño ahí. ¿Qué necesidad había de que no los hubieran agredido? Yo pienso que si este gobierno quería algo, que no los hubiera dicho. Si quería la normal, con gusto se la hubiéramos dado. Pero que no nos hubiera matado a nuestros muchachitos, a nuestros tres hijos. Hace de cuenta cuatro. Porque aquel niño tampoco siente nada, Aldo. Los cuarenta y tres nos hacen falta. Están cuarenta y tres butacas en la escuela. Sus compañeros esperándolos. Siguen con nosotros buscando también a estos chicos. Porque son unos niños para nosotros como padres. Yo jamás en mi vida pensé querer tanto a estos muchachos. Dije yo, en mi vida voy a querer a un hijo ajeno. Pero veo que sí. Que no necesita uno parir a un hijo para amarlo. Con este dolor que llevo a cuestas. Es estar muriendo en vida día a día. Pues mientras yo siga teniendo vida voy a seguir buscándolos. Porque para mí va a ser como ver a mi hijo regresar a la escuela. Aunque ya no tendré ese gusto de abrazar a mi hijo. Porque tampoco tuve el gusto de abrazarlo cuando lo fui a encontrar en la morgue. Acostadito con esos ojitos cerrados. Cuando yo los quería ver. Quería que me hablara. Que me dijera, mamá, ya llegaste. Su boquita no abrió. Sus ojitos tampoco. Y jamás los voy a volver a ver. Voy a estar pendiente de esa puerta que regrese. Hasta el día que yo me muera. Yo les pido de corazón. Que estén con nosotros. Que nos sigan apoyando. Porque no tenemos más en dónde refugiarnos. El día que ustedes nos lleguen a dejar el gobierno va a hacer lo que quiera con nosotros. Lo ha intentado. Nos ha mandado a sus fuerzas, a sus militares, a sus granaderos, a todos agredirnos. Pero no tenemos miedo. Porque son 43 vidas que están en fuego. Si el gobierno dice que ya los mató, que nos dé pruebas. Nosotros queremos pruebas de ellos. Que si en realidad ya los mató, que nos los entregue los cuerpos. Porque a nosotros no nos va a engañar con un huesito. Que ese huesito es los 43. Nosotros queremos pruebas. Están los que están realizando todas estas búsquedas también. Están exigiendo que se abran más investigaciones. Porque el gobierno no lo ha permitido. Esperamos que ahora que están ellos aquí, que sí, haya más investigaciones. Hasta hoy que llegaron también, les están permitiendo a nuestros abocados. Ver esos expedientes. Que a nosotros nunca nos entregaron ni una copia. Nosotros los pedimos el día que yo recibí a mi hijo. Pedí copias de esos expedientes. Me dijeron que sí. Me los iban a entregar. No me entregaron ni uno. No, es la fecha que ellos cierran el caso. Nosotros no lo vamos a cerrar. Porque no nos han entregado nada. Dicen que los quemaron allá en Coculo, no sé en qué lugar. Porque mi cerebro ahorita no me funciona. Desde el día que pasó esto no me funciona, no graba mi cerebro. Él está ese día y de ahí no sale. Dicen que los quemaron, que recogieron las cenizas. Pero ¿dónde tomaron toda esa leña? ¿Dónde tomaron todas esas llantas para quemar a 43 cuerpecitos? A la redonda estaba verde. Ustedes saben bien que cuando se quema algo, a la redonda está quemado. Y si quemaron esos cuerpecitos ahí, ¿por qué la vegetación está saliendo? Donde queman algo, está la grasa ahí. No puede permitir la grasa salir, vegetación. Por eso es que a nosotros no nos engañan. Si los quemaron, los mataron y los quemaron en otro lado, que no los digan. Que sean lo suficientemente hombrecitos haber cometido esta atrocidad. Que sean lo suficientemente hombres y que no los digan de frente. Que no sean cobardes, porque yo le he dicho que la PGR es una mentirosa. Porque nos ha entregado puras mentiras. Toda su conveniencia de su gobierno. Y nosotros no queremos mentiras. Toda mentira que diga, siempre se la vamos a estar tirando al piso. Porque la verdad prevalece, tarde o temprano. Pues no nos dejen solos. Los necesitamos hoy y hasta el día que nuestros chiquillos aparezcan. Les doy las gracias por estar acá conmigo. Gracias. Como quinto número, tenemos la palabra de don Juan Villoro. Buenos días. Es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes estas palabras. Estar en esta mesa significa muchísimo. Agradezco al comandante David, al subcomandante Moisés, por la hospitalidad en este caracol de Oventic. Acabamos de escuchar los testimonios de dolor de los padres de los ausentes de Ayotzinapa. Y aquí en la mesa nos acompaña doña Berta. Su dolor, su emoción, presenta a todos. Insurgente Marcos, en relación con mi padre, recuerdo que Cervantes no se consideraba padre del Quijote, sino padrastro. Él decía que era el albacea de una serie de textos escritos por un autor árabe y que él simplemente estaba administrando esos textos y dándolos a conocer. De modo que le agradezco al subcomandante Galeano que administre y dé a conocer los textos del finado subcomandante Marcos. Hace poco más de 40 años, me parece, leí un libro que cambió a mi generación. Recuerdo que nos reuníamos a discutirlo. Era La revolución interrumpida de Adolfo G. Y recuerdo también la carta que publicó en la revista Plural Octavio Paz discutiendo este libro seminal para todos nosotros con Adolfo Gili. No pensé que pudiera estar aquí tanto tiempo después con este autor, cuyo título, La revolución interrumpida, de alguna manera es la asignatura pendiente de México. Vine por primera vez a conocer este mundo zapatista, este espacio de esperanza en la Convención de Aguascalientes en agosto de 1994. Y pues no pensé que pudiera estar ahora ante ustedes. Me parece que es una generosidad de la vida poder hablar. Es difícil pasar de los testimonios del dolor y la emoción que hemos vivido a un tono de reflexión, pero creo que es también a lo que nos han invitado aquí a tratar de imaginar un mundo diferente. He preparado una reflexión que lleva el título de la duración de la impaciencia. La duración de la impaciencia porque me parece que una de las cosas más importantes que ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es darnos otro sentido del tiempo, que se trata de algo verdaderamente único y singular. Una de las preguntas más complejas que podemos hacernos es cuál es nuestro tiempo, a qué época pertenecemos. Hace dos días estuve en la Universidad de la Tierra y pude ver esta idea de estudiar a partir de lo más básico, del conocimiento mismo de la tierra que estamos pisando. Desde un punto de vista geológico, en un sentido científico, habitamos el Holoceno. Sin embargo, algunos científicos han propuesto cambiarle el nombre a la era geológica que tenemos. Paul Krutzen, un químico holandés, propuso en el año 2000 que esta época se llame el Antropoceno para poder nosotros con este nombre señalar el impacto negativo que el hombre ha tenido en el planeta Tierra. Se trata de un nombre crítico que entraña la responsabilidad de saber que la era geológica ha cambiado a partir de todo lo que hemos hecho con la industrialización de la agricultura, con la afición nuclear, con el ecocidio, el cambio climático. Si se llamara de otro modo, por lo menos sabríamos que estamos dejando nuestra impronta, nuestra huella en el planeta. Por eso parto de la idea del Antropoceno para pensar cuál es el momento que vivimos, este momento que se nos ha invitado a reflexionar de la hidra del capitalismo, ya no la era geológica, sino el momento social que tenemos. En algunas ocasiones el arte prefigura circunstancias que luego alcanza la teoría. La intuición de los artistas suele soñar adelantadamente. Hay un cuadro del pintor belga René Magritte que se llama La duración apuñalada. Es un salón burgués, una chimenea. Sobre la chimenea hay un reloj, símbolo del tiempo. Y curiosamente de la chimelea sale una locomotora a toda velocidad. Se llama La duración apuñalada porque en este cuadro surrealista René Magritte quería expresar el sinsentido del progreso. Una locomotora que sale a toda velocidad de una chimenea sin rumbo alguno. La duración apuñalada se llama el cuadro porque dice este tiempo, el del progreso lineal, el tiempo de la historia burguesa, está amenazado de muerte. No puede seguir durando. Me parece que es un emblema extraordinario para poder reflexionar sobre la época que tenemos nosotros. Ese salón burgués es hoy en día el salón de las corporaciones, de la desigualdad, de la democracia representativa que no significa absolutamente nada. ¿Podemos cambiar ese tiempo? ¿Podemos apuñalarlo para construir otro tiempo? Es la gran pregunta que tenemos enfrente. El filósofo alemán Nietzsche solía decir que una de las paradojas de ser contemporáneo es que nosotros podemos entender una época, descubrir en ella lo que tiene de más significativo y tradicional, aquellas cosas en las que la época se enamora de sí misma y al mismo tiempo darnos cuenta que eso está perfectamente mal. Decía Nietzsche que la paradoja de ser contemporáneo consiste en descubrir un desfase entre lo que la época promueve y lo que nosotros vemos crítico de esa época. De modo que el contemporáneo verdaderamente es el que se ajusta críticamente a su tiempo, el que establece una tensión con la época. Y eso creo que es muy significativo porque nosotros podemos registrar y diagnosticar nuestro tiempo, pero sólo somos contemporáneos si vemos en ese tiempo otro tiempo posible. Toda época está hecha de cosas que no han sucedido y podrían haber ocurrido. Hoy en día nuestra época parecería ser la del capitalismo rampante, la del consumo y el dinero como única salida y solución posibles. Y sin embargo, ser contemporáneo exige reconocer que esa época puede también dar lugar a otra, ser la matriz de otro tiempo. De modo que solamente es contemporáneo quien de algún modo se opone críticamente a su tiempo. Esto de alguna manera lo prolonga un gran pensador contemporáneo que ha sido invitado en alguna ocasión a participar en estas discusiones, el filósofo italiano Giorgio Agamben. Y él nos dice que ser crítico del tiempo significa ver las sombras de una época, poder ver la oscuridad de una época. Pero esta tensión, dice Agamben, no nos debe llevar solamente a hacer un diagnóstico crítico, sino a proponer otro tiempo. Dice, ¿cómo podemos nosotros de las sombras, cómo podemos pasar a la luz, cómo podemos imaginar algo diferente? Y él propone alzar la vista y dice, en el cielo estrellado vemos nosotros la noche, pero la noche está hecha de la luz que no alcanzamos a ver, la luz de otros mundos que todavía no llega a nosotros. Si alzamos la vista después de haber visto las sombras de nuestro mundo, podemos ver en lo alto esa oscuridad que también está hecha de luz y podemos imaginar otro mundo. Entonces, ser contemporáneo es estar críticamente en el mundo, pero también imaginar otro posible. Creo que en este sentido el movimiento zapatista es profundamente contemporáneo, es un movimiento crítico que imagina un porvenir. No busca un regreso en el tiempo. Hay quien podría tener la nostalgia de una Arcadia perdida y pensar que esta locomotora enloquecida y escapada del progreso debería ir atrás, hacia un mundo anterior. Tener esa nostalgia no es ser contemporáneo. Ser contemporáneo es criticar el mundo para imaginar otro posible. Y eso me parece que es lo que el movimiento zapatista nos ha dado a nosotros y no sólo a nosotros, sino a muy diversos movimientos internacionales. Movimientos que hoy en día no reclaman directamente la herencia del zapatismo, pero sin duda se asocian con él y sienten que su impronta está en distintas causas en América Latina, en Europa y en otros sitios. La aportación de la conciencia crítica tiene que ver con el deseo de transformar el mundo. Recordemos que el epitafio de Marx es la última de las tesis de Feuerbach que dice Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos, lo que hace falta, sin embargo, es transformarlo. Esta transformación la podemos ver como una puesta en práctica en los caracoles, la podemos ver en la universidad de la tierra donde se habla de pensar sudando, es decir, pensar para crear, para transformar. Y es justamente esta idea de ser contemporáneo, de entender la crítica como un movimiento hacia adelante, hacia la transformación. Podríamos nosotros encontrar muy distintas maneras de expresar esto. Señalo una del viejo Antonio recogido por el difunto subcomandante Marcos. Y tiene que ver exactamente con lo que decía el filósofo Agamben de levantar la mirada y de transformar la realidad. Dice el viejo Antonio, cuando se sueña hay que ver la estrella allá arriba, pero cuando se lucha hay que ver la mano que señala la estrella. Es decir, hay que ver lejos en el horizonte, pero para llegar al horizonte necesitamos lo más próximo, hay que ver nuestra mano y nuestra mano es la forma más elemental de formar una estrella. Ahí está una de las razones prácticas de la transformación de la realidad, poder cambiar el mundo a través del pensamiento, pero también y sobre todo de la acción. Cuando los zapatistas nos dijeron, ayúdenos a no ser posibles, a regresar a la noche de los tiempos, no pensaban en un regreso a una Arcadia perdida, al menos así lo interpreto. Pensaban en algo más importante y significativo y que acaso parecía imposible, la creación de otro tiempo, entender de otra manera la realidad. Podemos nosotros pensar en distintas maneras de medir el tiempo, el tiempo cíclico del mito, el tiempo que regresa siempre sobre sí mismo. También podemos pensar en el tiempo lineal de la historia, la vía de la locomotora que parecería no terminar jamás. Transformar la noción del tiempo es algo absolutamente radical y único. En el mundo político contemporáneo, el quehacer político suele ser la arena del conflicto. Gramsci definía a la sociedad civil justamente como la arena en donde se encuentran todos los debates políticos. En la democracia burguesa contemporánea, la democracia representativa, representativa, el conflicto sirve básicamente para perpetuar el conflicto, es su propia dinámica. Cambian los nombres, cambian los colores, no cambia la realidad. Es decir, el conflicto es un negocio, el conflicto es un pretexto, lo vamos a ver ahora en las elecciones. Lo decía ayer Adolfo Gile en una conversación, podemos ver los nombres de todos los partidos, lo que están proclamando y todas las consignas son intercambiables y lo peor es que todas son hipócritas, ninguna se refiere a la realidad. Entonces, lo que hace la democracia burguesa contemporánea es una industria del conflicto, en todos los sentidos de la palabra industria. La hazaña social e intelectual del zapatismo consiste en inventar otro tiempo, no es el tiempo del regreso, no es un tiempo lineal. ¿De qué tipo de tiempo se trata? En una parábola sobre el origen del mundo contada por el viejo Antonio, se habla del momento en que los dioses se quedaron dormidos y el hombre tuvo que inventar su camino. No fue el paso del discurso circular del mito a la flecha del tiempo, esa flecha que Magritte representa como la línea enloquecida de la locomotora. No, fue algo más profundo que aún no se percibe y entiende en otros sitios, pero que los zapatistas ya comprenden y ponen en práctica. Dice el viejo Antonio, en el antes no había después, ese es el tiempo previo, ese es el tiempo anterior al camino del hombre, en el antes no había después, es decir, no había duración, las cosas no tenían que durar. Hechos de tiempo, los hombres comenzaron a caminar. ¿Cuánto debe caminar el hombre? Contesta el viejo Antonio. Cuando caminen bastante y alcancen a mirar su espalda, aunque sea de lejos, entonces ya acabaron. Sólo cuando el hombre puede ver su espalda, ha terminado su camino, lo cual nos hace sentir que este camino es incesante. Esto, por supuesto que no es fácil y nos dice al respecto como una instrucción de uso sobre el tiempo, el viejo Antonio, mucho cuesta alcanzar el principio. Estamos pues en el esfuerzo por alcanzar el principio de ese camino. ¿Hacia dónde lleva el camino? ¿Hacia dónde hay que avanzar? Al levantar la mirada y tratar de entender que esa oscuridad que vemos en el cielo está hecha de luz, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la comunidad, a otro sentido de la vida en común, a una comunidad hecha de valores compartidos, una comunidad ética, una comunidad que pueda ser equitativa y representativa, sin jerarquías, donde no haya una búsqueda del poder por el poder mismo, una comunidad de valores meramente socializados y compartidos. Sobre la adolorida manera de entender el tiempo, escribió un poema el poeta ruso Ossip Mandelstam en 1934, se preguntaba qué puede hacer el hombre para sobreponerse a los dolores de la historia. Él escribía en tiempos del estalinismo y decía, mi siglo, mi bestia, hay alguien que pueda escudriñar en tus ojos y soldar con sangre las vértebras de dos siglos. Fíjense ustedes esta imagen, soldar con sangre las vértebras de dos siglos. Se preguntaba cuántos sacrificios se necesita para que cambie el tiempo, para que sane el tiempo. Estamos pues ante un desafío mayúsculo que es el de la sanación de una época injusta, una época violenta, una época que aniquila a sus hijos. Y como decía, el camino y la meta tienen que ver con otra idea de la vida en común, que es precisamente la comunidad. En otro poema que tiene que ver también con el flujo de la sangre, pero en otro sentido, en 1957, Octavio Paz parece responderle a Ossip Mandelstam y dice, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, el reino de pronombres compartidos, a donde yo soy tú, somos nosotros. Eso es la comunidad. Por eso resulta tan importante que en las lenguas indígenas el yo se utilice mucho menos que el nosotros, algo que ha señalado con insistencia Fernanda Navarro. Los filósofos, decía Marx, no han hecho más que interpretar el mundo y que amaba a transformarlo. Me sorprende que en los comentarios críticos que se han hecho a mi padre, algunos analistas contemporáneos dicen que era un muy lúcido diagnosticador del tiempo presente, pero que era un iluso mitificador del porvenir. Es decir, le celebran que critique la realidad, pero no les gusta que imagine otra realidad. Esto me parece extraño porque la misión del filósofo desde Platón a Agamben, pasando por mi padre, ha sido justamente la de imaginar un mundo posible, no necesariamente una utopía irrealizable como la de Fourier que pensó en un mundo perfecto donde el mar tendría sabor a limonada, no necesariamente ese mundo de cuento de hadas, sino otro mundo posible. Y es que imaginar y soñar se ha vuelto peligroso, se ha vuelto disidente. Quieren que los filósofos analicen la realidad y la critiquen como comentaristas de la televisión, como teleintelectuales. No quieren que sueñen con otro mundo. Y eso es lo que han hecho los zapatistas para nosotros. Nos han impulsado, nos han autorizado a soñar. Y ahí está el peligro. Por eso se critica esta vocación de porvenir en mi padre. Entonces, si nosotros pensamos en la comunidad, ¿qué clase de comunidad estamos nosotros buscando? Me parece muy interesante la enseñanza que Iván Illich encontró a partir del análisis del movimiento de Gandhi en la India. Y él hablaba de una cosa muy importante, que es la idea de la paz. Dice, la idea de la paz occidental es simplemente un cese al fuego. En la India, la idea de la paz conlleva la justicia. Sin justicia no hay paz. Por eso los zapatistas han hablado de paz con justicia y dignidad. Una paz adjetivada, una paz real, una paz viva. Y ahí me parece que es muy importante este legado. Entonces, se trata pues de construir una paz, pero que sea una paz única, una paz de cada comunidad. Dice Iván Illich, la guerra se puede exportar, la paz no se puede exportar, porque cada paz es única, cada comunidad debe decidir cómo está en paz, cómo la va organizando. Los zapatistas nos han invitado no a perpetuar el conflicto, no a participar en esta industria electorera de los conflictos, sino a disolverlo, a crear un mundo en donde no exista este conflicto. Por eso me parece tan significativo estar aquí. En 1995, poco después del levantamiento zapatista, le hice una entrevista a Herman Bellinhausen, periodista de La Jornada, que es que ha estado muy cerca de estos acontecimientos, y le pregunté cómo veía él la noción del tiempo entre las comunidades indígenas y en los zapatistas. Les dije, no son impacientes para cambiar el mundo, cómo han podido resistir tanto tiempo sin alzarse antes en armas. Y entonces me dijo algo que no puedo olvidar, Herman Bellinhausen. Me dijo, los zapatistas son muy impacientes, lo que pasa es que su impaciencia dura mucho. Ellos son capaces de ser impacientes durante mucho tiempo y es algo que nosotros no entendemos. Nuevamente, estamos ante otra noción del tiempo. En el texto que leyó ayer, Galeano decía, nuestra espera es un homenaje silencioso. Lo mismo, darle valor a la espera, valor al tiempo. Entonces, vivimos nosotros en una duración que tiene las horas contadas. Este cuadro de Madrid se llama La duración apuñalada, porque ya está herida de muerte. Necesitamos otra duración para el antropoceno, para este mundo tocado por el hombre. Por eso, les hablo en este texto de la duración de la impaciencia. Una impaciencia que nos ayude a caminar hacia el principio y a cambiar el tiempo, a salir de la era del conflicto para pasar a la era de la comunidad. No sabemos cuánto durará este camino para llegar a otra noción del tiempo. Solo sabemos que lo podemos hacer juntos y sabemos que las armas para llegar ahí son las más precarias, pero también las más próximas que tenemos. Como decía el viejo Antonio, es importante para soñar ver una estrella, pero para cambiar el mundo es importante ver la mano que señala la estrella, lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo para construir también estrellas. Muchas gracias. Es que sucede ahora que me dice el compañero que no, que no se oye. ¿Y qué puedo hacer? Es que si me paro, no veo lo que está escrito. Y si no veo lo que está escrito, voy a decir cualquier cosa. ¿Puedo cambiar el micrófono a ver si con este? No me oye nadie. A ver, ya se puso peor. Bueno, entonces me voy a sentar. Miren compañeros y compañeras, digo que quiero agradecer a los compañeros del STLN la invitación a estar aquí a conversar juntos y a conversar con ustedes. quiero agradecer a los padres y madres. No sé si la palabra es agradecer de los 43 y de los estudiantes del SENAPA la lucha sin descanso que han llevado y el hablar y el seguir hablando, y el seguir hablando por sus hijos y por todos nosotros y por todas nosotras. quiero agradecer también esa lucha porque es parte de una especie de gran inquietud, no sé qué palabra hay, rebelión, impaciencia, sí, movimiento del pueblo mexicano, porque mataron 43 estudiantes, dicen ellos, pero no sabemos nada. Ellos asumen, no sabemos nada, no han dicho nada. No hay pruebas, no hay procesos. Pero buscando a los estudiantes que ellos se llevaron, aparecen por todos lados fosas, a veces se sabe de quién, y muchas veces las más no se sabe de quién, o no se quiere saber de quién, porque hay miedo, pero hay rabia. Y entre los que no se sabe de quién, están además las que no se sabe de quién. Hay una ola de feminicidios, de violencia contra las mujeres, de respuesta de las mujeres, pero terrible, terrible ola de odio, que es una ola de odio contra los seres humanos, odiar a las mujeres. Y las feminicidios están por todos lados. Ya se les corta la voz a uno de hablar de esto. Bueno, quiero agradecer de estar aquí, voy a decir otras cosas, porque les digo que no dormí muy bien, porque me la pasé pensando, bueno, pero así medio dormido, como es una buena manera de pensar. Y se me quedó la imagen de lo que vimos ayer, de la reunión de ayer. Yo tuve, o algunos tuvimos el gran, ¿cómo se llama?, privilegio feo, la gran fortuna de estar en la tribuna y veíamos la plaza llena y veíamos caras conocidas cerca, caras desconocidas también cerca y veíamos una inmensa, no sé cómo se llama, cantidad de compañeros y compañeras, ahí andaba, que es Rosalvina, que anda por ahí y muchos otros, y parecía como si hubiera sido pensado, pero no, salió así de la vida. Digo pensado porque, ustedes no lo veían, pero desde nosotros estamos en la tribuna, se veían las nubes que pasaban, después se nublaba con esas, con la niebla esta de Oventic, que alguna otra vez la ha podido ver también, que viene, pasa la niebla, de repente se descubre, de repente lleva un poco y después vuelve. Y estaba llena, 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 llena de nosotros, llena de ustedes. Yo no lo había visto, he visto muchas plazas, no había visto nunca una así, que además estaban los colores diversos de las tiendas que tienen los compañeros por allá. Bueno, esta era una invención, era una creación, y les insisto en la descripción, porque no era la parte de disciplina y de orden que necesita tener siempre un ejército, y los zapatistas lo son, es bueno recordarlo. era la otra parte, la parte de todos ustedes, de todos nosotros, en un paisaje chiapánico maravilloso. Bueno, esto es lo que vi, lo que andaba pensando medio entre sueños, y lo que yo también quería agradecer de esta invitación. Estaba el pueblo de Oventí, estaban muchos pueblos, estaban todos. Y la otra impresión fue cuando ya entramos, los invitados, todos ustedes, nosotros los invitados que estamos aquí, los compañeros que venían con nosotros, y había dos vallas, una de un lado, ustedes la vieron, una valla y otra valla, y era muy impresionante, porque era una organización como debe ser, y podría decirse, entre comillas, militar, sí, a mí no me asusta la palabra, porque es la vida, pero no era así, porque yo estuve mirando las caras, los ojos, se me es lo que uno mira, miraba los ojos mientras pasábamos, y decía, aquí están todos, y estaban algunos que yo había visto hace 30 años o 40, pero en otro lado, no sé, los vi en Bolivia, en Guatemala, en otros lados, ahí estaban, pero, muy fuertes, muy ordenados, un pequeño grupo enfrentando al mundo, y muy jugándosela, y muy serios, los miraban, se me quedaron clavados todas las miradas y todos los ojos, y me impresionó, después, les voy a decir, cuando salimos, hubo un desfile ordenado, golpeando sus batones, que querían decir otra cosa, pero querían decir, aquí estamos, muy marcial, en el buen sentido, es necesario ser así, estar preparado, no, les voy a confesar a aquellos comandantes que, que los conté, les voy a contar, les los conté, ¿sí? El micrófono horizontal, me parece que se va a escuchar mejor, usted está escuchando. No, que estoy hablando en secreto, porque es cuestiones militares, bueno, si quieren, yo se los cuento, pero yo sé lo que me espera después por andar contando, había 250 ayer que marcharon, eran impresionantes, que como sé que eran 250, pues los conté, eran 25 filas de, de 5 cada uno, 200, ahora, espérense, porque sobre esto va a venir regaño, pero bueno, este, así fue, que vamos a hacer, pero me impresionó mucho, les cuento, se los cuento en este tono, porque ustedes también lo vivieron, y esto no se hace en un día, no se hace en 10 años, y les voy a decir, que no se hace en 20 años, en 20 años lo perfeccionaron, pero viene de muy antes, viene de muy antes, y lo que supieron hacer, estos compañeros que aparecieron, o que brotaron, o que brotaron, porque ya estaban por acá, es, conocer ese muy antes, saber que estaba, y transformarlo, en esto, con sus virtudes, con sus límites, con su orden, pero transformarlo, en esto, a ver quién, digo, no son los primeros que hacen esto, pero son quienes lo hicieron aquí, en esta tierra, y eso es lo que yo vi, y vi muchas otras cosas, la verdad, pero que esta es la razón, de que después, en la noche, no dormía demasiado, y ahora diva un poco, entonces, eran miles, la verdad, los que estaban en la plaza, completamente inolvidable, para uno que lo veía, pero para ustedes, que estaban adentro, completamente inolvidable, bueno, yo quería, yo traje alguna excusa, para hablar, me acordé también, mirando, divagando, porque vi, lo estaban, los compañeros indígenas, sublevados por todos lados, pero muy tranquilos, bueno, es que me acordé, de viejos compañeros, que se quedaron, por el camino, de Tulsi, de Marco Antonio John Sosa, del viejo Loarca, que era un coronel, que se sublevó, en Guatemala, contra la opresión, y se fue con los campesinos, y lo recibieron, me contó entonces, muchas historias, de cómo lo recibieron los campesinos, pero sí empezamos a contar historias, no vamos a más, me acuerdo, de los compañeros, que nos mataron, David se llamaba, Eunice se llamaba, Iris se llamaba, y se llamaba, el coronel Loarca, que murió, con la metralleta en la mano, un día me dijo, si a mí me quieren, a mí me agarran, yo me llevo varios por delante, el día que lo ubicaron, se llevó varios por delante, era coronel, era coronel, y estaba con los campesinos, organizando campesinos, ustedes me dirán, que qué les vengo yo, a contar todo esto, pero si no lo cuento aquí, dónde quieren que lo cuente, entonces, el coronel Loarca también, me diga lo mismo, y mi compañero John Sosa, que murió matado, murió matado por el ejército mexicano, no allá, pues también, y había otros que quedaron, bueno, que quedaron, no sé, José Antonio, Evaristo, que lo recuerdo mucho, y ya con esto termino, porque voy a, si no, no termino los recuerdos, una cosa corta, que acá la tengo escrita, sobre la situación, sobre el que estamos, viviendo en el mundo, pero traje un escrito, que les quiero dejar, también aquí a los compañeros, donde recuerdo, algo que es hoy, muy actual, y de lo cual aquí, se ha hablado, y han hablado los compañeros, es un pedazo, de un artículo más largo, pero dice, el mundo del siglo XX, fue un mundo de guerras, pero fue un mundo de rebeliones, insurrecciones, y entrada violenta, porque no hay de otra, violenta de los pueblos, para controlar, para gobernar sus propios destinos, que a lo mejor, no se llegó al socialismo, a lo perfecto, sino, pero se cambió, y el mundo, y el mundo se cambió, desde abajo, y no se cambió, principalmente, desde los grandes centros, con vieja tradición, de lucha, que también se movieron, que Francia, que Italia, que España, que Grecia, sí, se cambió, desde el vasto, inmenso mundo colonial, del inmenso, y vasto océano, de los pueblos de color, como decían, y como era, desde allí, se cambió todo, y esas son las raíces, de lo que se hace, de lo que podemos hacer ahora, una de las grandes revoluciones, y nuestra revolución, la mexicana, fue también del siglo XX, y hizo grandes hazañas, porque sobre esas hazañas, estamos parados nosotros, por algo, por algo se llama zapatista, esto, pero tiene otros nombres, y les voy a leer, algo sobre ese siglo, que no lo iba a leer, pero bueno, ya me dieron el micrófono, decía esto, miren compañeros, porque tiene que ver, con lo que hablaba Juan, y con cosas que, aquel, se acuerdan ustedes, del subcomandante Marcos, él también nos hablaba, de estas cosas, a lo mejor el galiano también, pero vamos, él también nos hablaba, de aquellas cosas, y es esto, miren, a la mitad, un pedazo escrito, a la mitad, de ese siglo XX, que fue el nuestro, no el de casi todos ustedes, pero el nuestro sí, a la mitad de ese siglo XX, que fue el nuestro, en 1955, la editorial Presencia Africana, publicó un escrito memorable, de M.C. César, un poeta, de la martinica, el escrito, se titulaba, discurso, sobre el colonialismo, comienza así, M.C.Zero, una civilización, que se demuestra incapaz, de resolver los problemas, que suscita su funcionamiento, es una civilización decadente, una civilización, que opta por cerrar los ojos, ante sus más cruciales problemas, es una civilización herida, una civilización, que hace trampa, con sus principios, es una civilización moribunda, habría que estudiar, como la colonización, opera, para descivilizar, al colonizador, para embrutecerlo, en el sentido literal, de la palabra, para degradarlo, para despertar, sus ocultos instintos, a la codicia, a la violencia, al odio racial, al relativismo moral, 1955. Al término, de esta descivilización, M.C.Zero, descubría, su producto refinado, el nazismo, habría que revelar, dice, comillas, al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano, burgués, del siglo XX, que en su interior, lleva un Hitler, que se ignora, que Hitler, lo habita, aun cuando, por propia ignorancia, lo vitupera a Hitler, agrega César, lo que en el fondo, ese señor, no le perdona, al nazismo, y aquí está, lo que dice, lo que ese señor, burgués, blanco, no le perdona, el nazismo, es esto, no es el crimen en sí, el crimen contra el ser humano, no es la humillación, del ser humano como tal, es el crimen, contra el hombre blanco, es la humillación, del hombre blanco, es haber aplicado, a Europa, procederes, colonialistas, que hasta ahora, solo tocaban, a los árabes de Argelia, los coholíes, los coholíes de la India, y los negros de África, colonización, cabeza de puente, en una civilización, de la barbarie, de donde, en cualquier momento, puede brotar, la negación, pura y simple, de la civilización, que es una frontera, por donde, por donde podemos, estar llegando, aunque falte un poco, al llegar a esta hora, aquí termina, lo que, lo que yo agrego, al llegar a este punto extremo, de la elocución, que dice, nos instala, en pleno salvajismo, ahuyante, a meses de él, ha tocado, la palabra clave, de todas las rebeliones, de todas las rebeliones, ese resorte último, que cuando es comprimido, al extremo, por el modo inhumano, de una dominación, salta, y hace saltar, en añicos, todo, la humillación, impuesta, la humillación, vivida, la humillación, sufrida, pasan muchas cosas, en México, y hay hambre, hay asesinatos, hay feminicidios, hay desaparecidos, hay, pero por todos lados, se están moviendo, yo no digo, que vamos a ganar mañana, no sé, lo que digo, es por todos lados, viene la marcha, viene la caravana, de los yaquis, vienen las organizaciones, de mujeres, por todos lados, vienen los de aquí, donde estamos, por todos lados, hay una inquietud, turbulenta, diría yo, no sé, si esto significa victoria o no, sé, que el país, el pueblo de este país, no está quieto, no está, no solo no está quieto, está en turbulencia, y por eso, la tremenda inquietud, en los rostros, y en los ojos, de quienes mandan, y los malabarismos, que hacen, para tratar de, explicar, lo que resulta inexplicable, en el centro, de la ciudad de México, en el paseo, de la reforma, ahí donde antes, estaba el caballito, ahora está un caballito, de amarillo, de Sebastián, ahí donde antes estaba, en el centro, el corazón, han plantado, un monumento, que dice, muy bien hecho, dice, más, 43, enorme, y ahí está, ahí está, y por la forma, en que está hecho, está hecho por artistas, no tengo la menor idea, de quién, por favor, no persigan a nadie, pero, pero está hecho, por quien sabe hacer eso, tiene unas proporciones, extraordinarias, y la gente pasa, y ve 43, y pasa y ve 43, bueno, dicen, todos somos, entonces, ese gesto, como tantos otros, que no voy a decir hoy, son parte de un estado, de turbulencia anímica, y turbulencia corporal, que vive México, que no se conforma, no sólo con seres, no sólo por la explotación, y la pobreza, sino por la soberbia y la humillación, de los señores, que quieren y creen mandar a este país, y que no encuentran salida, ni quieren encontrarla, al desastre, que está moviendo, los focos que construyen, contra el desastre, vienen de muy lejos, pero, están allá con los yaquis, están con los estudiantes, están, con la gente del ESME, que se mueve moviendo, pero están aquí también, y están aquí, y ayer estábamos todos, los que pudimos estar, en este centro, que fue ayer, que fue ayer, este centro, este remolino central, de la vida, de la, de la, en italiano se dice, insoferenza, pero es de, de la no soporto más, mexicana, de la no soporto más, de ahí es de donde, va a salir, no sabemos como organización, los zapatistas, están hablando, y planteando, de ellos, uno de los núcleos, y cuando dicen organización, lo que yo vi, es que sí, y lo que todos vimos, es que sí, miren como estamos acá, todo esto no había, estamos todos tranquilitos, hablando, en este auditorio, está muy bonito, por cierto, bueno, entonces, dicho esto, ahora sí, voy a leer, lo que, yo traía para leer, todo esto me pasó, porque no dormí bien, quiero recordar, antes de pasar, a esto, una cosita más, el último libro, de Eduardo Galeano, que fue muy querido aquí, aunque mucho quiso, a los compañeros, se llama, los hijos, los hijos de los días, que lo tomó, de una, de una frase maya, que yo alguna vez, creo que así cuenta él, ahora bien, decida, somos hijos de los días, bueno, todos los que estamos aquí, y estos compañeros, que están aquí, y los otros, y el zapatismo entero, el zapatismo de hoy, es también, hijo de los días, hijo, de aquellos días, de estos, de que hablaba César, de esta rebelión, e hijos, de estos días también, entonces, lo digo en recuerdo, a Galeano, con quien nos conocimos, allá por el año 50 y algo, 58, 60, éramos chicos todos, este, y que siempre estuvo, no podemos abordar, su descripción, de esta nueva época, su investigación, y sus leyes de movimiento, como si se tratara, de la implantación, sobre relaciones sociales, preexistentes, de un modelo, entre comillas, un modelo económico, o un conjunto, de políticas, públicas, simplemente, denominadas, neoliberales, en el mismo sentido, en que a mediados, del siglo pasado, se podía hablar, efectivamente, de políticas, keynesianas, en los marcos, de la organización, y de las relaciones, entonces, existentes, entonces, en los estados, y sociedades capitalistas, se trata, de una forma nueva, de la relación, de dominación, y subordinación, se trata, de la dominación, universal, del mundo, y el mando, de las finanzas, el capital financiero, global, no cada clase, dominante, o burguesía, local, o terrateniente, si, disfrutan, pero, el mando, está concentrado, más allá, se trata, de una dominación, del mando, de las finanzas, sobre las sociedades, y las economías, cualesquiera, sean sus diversas, culturas, formas, y grados, de organización, y desarrollo, los diferentes, capitales, y productos, las relaciones, con la naturaleza, los sistemas, políticos, y estatales, las configuraciones, heredadas, y actuales, en esas sociedades, eso es, los siglos, fue incluso, el siglo pasado, los siglos, del capitalismo, cuyo foco central, era la industria, y también, la explotación, de la tierra, se ha ido, más, en otra parte, y está, en un mundo, aparentemente, abstracto, pero inmensamente, poderoso, de las finanzas, de los bancos, de las bolsas, que por supuesto, tienen el ejército, los ejércitos, atrás, empezando por el del Pentágono, pero no es el único, hay un traslado, la dominación, desde arriba, y ese traslado, es un animal, feroz, que devora, devora, y devora, y claro, que quiere devorar, estas tierras, y lo que hay, no sé que hay abajo, pero ellos saben, o estudian, lo que puede haber abajo, y para eso, tiene que devorar, si apareciera por aquí, nos devora a todos, bueno, no, estaban los, estaban los 250 compañeros, que hablé, bueno, todas las otras formas, de existencia, y reproducción, del capital, y las otras relaciones, existentes, por supuesto, en esta nueva forma, no desaparecen, pero quedan subordinadas, a la forma, y al mando financiero, y subsumidas, en su dominación, planetaria, de las finanzas, todavía, en expansión, esta, domina, modifica, y subordina, sociedades, y vidas humanas, sus relaciones, internas, y externas, sus modos, de vivir, nuestros modos, de vivir, de esperar, y de imaginar, sus relaciones, nuestras relaciones, con la naturaleza, con la, con el planeta, y con el universo, como realidad, dada, pensable, y alcanzable, que es lo que nos decía, Luis Villoro, es este, un mundo nuevo, turbulento, y expansivo, pero no, un mundo feliz, pleno, de conflictos, y sujeto a amenazas, sin precedentes, sobre su existencia, misma, y pleno, de desdichas, por la destrucción, de antiguas costumbres, solidaridades, seguridades, y rutinas, este mundo, este mundo, este, se presenta, también, como una promesa, de disfrute, hoy, negado, de sus fantásticos, descubrimientos, invenciones, y posibilidades, de goce, ya presente, podemos hablarnos, y mirarnos en pantalla, con una hija, un familiar, que está a 10 mil kilómetros, pero, ¿quién había soñado, que esto iba a pasar? podemos, todo lo que está al alcance, posibilidades, inmensas, y que, pero ahí están, en el mismo tiempo, y momento, de esta visión, y esta tentación, de goce, disfrute, en apariencia, alcanzable, ella se alza, ante la inmensa mayoría, de los 7 mil millones, de seres humanos, como la negación, y la privación, de esa plenitud, de vida, y disfrute, una inmensa humanidad, que ve la destrucción, o la degradación, de sus mundos, de la vida, su herencia material, tierras, aguas, aire, caminos, ciudades, pueblos, barrios, bosques, vida vegetal, y animal, y su herencia inmaterial, civilizatoria, de relaciones humanas, solidaridades, culturas, idiomas y lenguas, que desaparecen, creencias y afectos, todo amenazado, al mismo tiempo que, al mismo tiempo que, miren todas las cámaras, que no existían hace, hace 10 años, que tenemos, todo lo que se puede hacer, entonces, a esta gran transformación nueva, una gran transformación, así, así, este, denominaba, un autor, alemán creo, sí, alemán, o austriaco, Kalko Lange, tú tampoco, bueno, alemán, sí, pero no es un, un gran economista, decía que a mitad del siglo XX, se había vivido una gran transformación, y lo explicaba, y de ahí la turbulencia de ese siglo, bueno, yo no sé si está completa aquella, o es una nueva, pero estamos ante una gran transformación, a esta gran transformación, que describía escuetamente, denominamos, la unificación, unifinanciera del mundo, que quiere decir, una sola dominación, de las finanzas, del dinero, fragmentada ella misma, esta dominación, porque las finanzas tienen grandes jefes, que pelean entre ellos, una sola dominación, sobre todas las demás, inmediatas y existentes, y por necesidad, mediada por ellas, un mando universal y abstracto, un mando cósico, de cosas, como decía Bolívar Echeverría, sobre, que se impone sobre todos los demás mandos, un mando inasible, despótico, inmaterial, sobre las sociedades humanas, y sus mismos jefes, estos que se agarran aviones, y se van de paseo, un mando dividido por desgarramientos y conflictos violentos entre los mismos que detentan el mando, las diferentes fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus ejércitos, y un mando ejercido por reducidas elís del poder y del dinero, dueñas de armas que por primera vez vuelven pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de la vida sobre el planeta. Una sola dominación sobre el mundo, pero dividida ella misma por intereses contratos, contrarios e inconciliables, y sobre una sola humanidad que ya somos, pero desgarrada por creencias e intereses, naciones y etnias, despojos que sufrimos, inmigraciones. De este curso se ocupa el librito este que espero que salga pronto. Esto de la unificación financiera viene de, también es otro plagio porque me andan acusando últimamente de plagio, viene de un escritor, investigador francés, Emmanuel Intoriador, Le Rouen-Lavirie, que explica en un ensayo de unas 70, 80 páginas del siglo pasado, del año 70, que en el siglo, del siglo XVI al XVIII, se operó lo que él denominó, y de ahí viene nuestro título, la unificación microbiana del mundo, que decía, que con las conquistas, los descubrimientos, las navegaciones entre ellos, la ocupación de América, pero también, las conquistas y guerras en Oriente y en todas partes, los microbios, ya en ningún lugar estaba exento de ninguna peste y de ningún microbio, entonces le llaman la unificación microbiana, la viruela ya está en todo el mundo, la trajeron acá, la conquista, no sabían, ni la querían, porque lo que querían era que vivieran para explotarlos, pero, y así como esa peste, todas las otras pestes, se unificaron, el siglo XVIII, él dice, la unificación microbiana del mundo, y como nos decía también Luis Villoro, los historiadores, nos sirven, por un lado para contarnos historias, que está bonito, y por otro lado, para ayudarnos a pensar quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo, y, las finanzas es hoy como la unificación de las pestes, con la peste mayor unifica y el dinero mandan, ya el dueño de una industria, de un taller, de un gran taller, deciden más arriba, en otra parte, y ahí, no piensan si hay pastos, si hay animalitos, si hay gente, si hay, ahí miran dónde, cómo se puede exprimir a la naturaleza, y a los seres humanos, para convertir eso en dinero, entonces, ahí está, ahí está, de este curso universal, a este curso lo llamamos el tiempo del despojo, ahora bien, ahora bien, en este proceso de unificación financiera del mundo, anotamos también, una obligada y paulatina conformación, de un nuevo sujeto histórico, el trabajador mundial, ojo, cuando digo trabajador, digo trabajo, no digo industria, no digo obrero, está incluido, el trabajador mundial, el trabajo, la mano, la mano, lo que hacen, el trabajador, la mano, no es que, la mano necesita el cerebro, no hay mano, pero el cerebro, solo sin la mano, pues no hay, entonces, el trabajador, a eso, a eso nos referimos, el trabajador mundial en formación, se está formando ahora, va adquiriendo y refinando en duras luchas, por su afirmación y su existencia, una nueva sutileza, en la creación de inéditas formas de costumbres en común, conocimientos compartidos, organización, solidaridad, la rebelión de las mujeres, contra la dominación masculina, con rasgos diferentes, según sociedades y culturas, pero perfil similar, en cuanto a estado de protesta, e insumisión, contra el estado de cosas dominante, es parte de este proceso mundial, y en algunos casos y momentos específicos, es también el rasgo dominante, el trabajador mundial, en tanto humanidad unificada, no es una utopía, es un proceso, aparece como una utopía, si hay un utopía, hay un utopía, hay cultura para todos, y hay que emigrar allá, y caer como esclavo de los migrantes, o navegar en la bestia, es cosa espantosa, y crear gente como las patronas, que ayudan a la bestia cuando pasa, o los defensores que toman todos los riesgos que toman, es un proceso, decía secular, propio de esta civilización, que se está formando, en las grandes migraciones, porque no pueden parar los migrantes, y están cambiando el mundo, a un costo humano, increíble, y en las maravillas, además de las grandes migraciones, las maravillas científicas, y tecnológicas, mientras al mismo tiempo, el planeta bordea la catástrofe bélica, y la destrucción ecológica, para percibir estos dos procesos, escribíamos aquí, basta abrir la ventana, recorrer los caminos, y abusar la mirada y los sentidos, y ahora agregaría, y venir a Oventic. Al final del escrito, de este volumen, este es el programa, miren, ya termino, es, dice, nada fue fácil antes, nada lo será mañana, venimos del gran desastre universal, del fin del siglo XX, el desastre que consolidó, e hizo más feroces, a los nuevos, y a los antiguos ricos de la tierra, el que engendró también, las nuevas furias, de los antiguos, y los modernos condenados, que no nos vengan, con que es el tiempo de la esperanza, es ahora el tiempo de la ira, y de la rabia, la esperanza, invita a esperar, la ira, a organizar, que nos hablaba ayer, el compañero Moisés, la ira, a organizar, hay un tiempo, para la esperanza, y un tiempo, para la ira, este es el tiempo de la ira, después de la ira, viene la esperanza, y un agregado, que no está aquí, pero estaba implícito, el siglo XX, podemos ver, como un siglo de desastre, que nos llegó a esto, de guerras atroces, la primera, y la segunda, y las guerras coloniales, pero miren compañeros, el siglo XX, fue una insurrección, dolorosa, sangriente, una insurrección, de todos los pueblos coloniales, fue la revolución colonial, la que marcó el siglo XX, China era, una colonia, prácticamente, aunque parecía, como país independiente, gobernada, por los terratenientes, por los grandes señores, África entera, era una colonia, Argelia no era, la India también, Indochina, Indonesia, y muchos países, eran colonias, sin siquiera la simulación, de gobierno propio, de nuestras repúblicas, que fueron independientes antes, todo ese mundo, que además no era blanco, se sublevó, entero, y lo que vino después, tal vez no sea el paraíso, porque el paraíso, hay que trabajarlo, pero, pero lo que vino después, es que mil formas de la humillación, se acabaron, y los chinos, son mil doscientos, o mil trescientos millones, y se han convertido, en una gran potencia capitalista, ahora miren, te aprovecho, para pensar un poco esto, de una gran potencia capitalista, que desafía a Estados Unidos, a mí no me alegra, que los capitalistas chinos, se peleen con los capitalistas, de Estados Unidos, porque, los dos, forman parte del mundo, de la finanza, pero, pero, no simplemente eso, ese pueblo, adquirió una inmensa cultura, gracias a que acabó, con los anteriores dominadores, está, en industrias, y en creaciones, de punta, de la tecnología mundial, con mucho sufrimiento, con muchos abusos, y con demasiadas dictaduras, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo otro, lo que es la entrada de China, cambia el mundo, y de la India también, son mil millones, y resulta que Estados Unidos, una gran cantidad de sus centrales electrónicas, las tiene la India, porque resulta que los indios, de algún lado, de viejísimas civilizaciones, les viene una especial capacidad, para el dominio, de las matemáticas, y de las ciencias afines, y bueno, por ahora eso, lo aprovecha aparentemente el capital, sí, pero son los indios que lo hacen, los indios de la India, son los chinos, son los vietnamitas, entonces todo eso, se fraguó también, en ese siglo terrible, el siglo pasado, donde se fraguó también el desastre, en el que hemos entrado, pero eso también existe, entonces, yo he leído, la última cosa que volví a leer, de Luis Villoro, la leí como una invitación, a volver a pensar, la complejidad del mundo, y la hermosura del mundo, entonces, este, quiero recordar, porque quiero recordar, al difunto siglo XX, donde estaba Miseser, donde, donde estaban las revoluciones coloniales, donde ocurrió la revolución mexicana, que todavía, está en las raíces, de lo que estamos haciendo, más allá, de lo que, la reivindican, para sus usos, el PRI, o esas cosas, que ya ni la reivindican, donde está, todo eso, y entonces, cuando aparecieron, los compañeros, allá, en el 94, las cosas, que nos dijeron, las recuerdo, que venían de muy lejos, aquel subcomandante Marcos, que siempre nos sigue haciendo bromas, desde allá, aquel subcomandante Marcos, nos decía, nos decía eso, en sus primeros, escritos, y yo recuerdo, la forma, en que esos, escritos, y dicho, que ellos nos mandaban, porque además, no eran solo Marcos, que los hacía, les digo el secreto, andaban, los otros también, si no se viene en común, no se puede hacer esas cosas, entonces, estaban, Tacho, y, y Moisés, y, no nombro a todos, porque me voy a olvidar a alguno, y va a quedar mal, voy a quedar mal yo, pero bueno, eso, eso, nos decían, esto viene de muy antiguo, era el 94, hicieron acordar a México, con la acción, con la acción, y con la irrupción, que veníamos de muy antiguo, y era, una de las revoluciones más modernas, porque utilizó todos estos aparatos de la modernidad, eso fue también el siglo XX, y en toda esta riqueza, es la que hemos heredado, y la que podemos alcanzar a ver, entonces decía, no es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de la ira y del coraje, después de la ira, viene la esperanza, y estas líneas, y estas líneas, y estas líneas, cierran el escrito, en el mundo de hoy, en este mundo de hoy, razonar con lucidez, y obrar con justicia, conduce a la indignación, el fervor y la ira, allí donde se nutren, los espíritus de la revuelta, pues el presente estado del mundo, es intolerable, y si la historia, algo nos enseña, es que, a su debido tiempo, no será más tolerado, que así sea, será nuestra esperanza, y ahora sí termina, bueno, 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 buenos días, tardes ya, no sé si se escucha bien, no se escucha bien, bueno, ahí sí, no, vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, este es un ejemplo, del paso del zapatismo, a la postmodernidad, es una tablet, modelo, todavía no le ponemos modelo, pero es la tableta, que usamos aquí, usa el sistema operativo, ¿por qué se ríen pues? marca la migaja, sistema operativo, 6.6.6, el muro y la grieta, primer apunte sobre el método zapatista, mayo 3 del 2015, buenas tardes, buenas tardes, días, días, noches, tengan quienes escuchan, y quienes leen, sin importar sus calendarios y geografías, mi nombre es Galeano, subcomandante insurgente Galeano, nací la madrugada del 25 de mayo del 2014, en colectivo y a pesar mío, y bueno, también a pesar de otros, otras y otroas. Como el resto de mis compañeros y compañeras zapatistas, me cubro el rostro cuando es necesario mostrarme, y me descubro para ocultarme. A pesar de no cumplir aún el año de vida, el mando me ha asignado el trabajo de posta, vigía o sentinela, en uno de los puestos de observación de esta tierra rebelde. Como no estoy acostumbrado a hablar en público, y menos ante tantas y tan finas, ¡Ja! Perdón, debe ser el hipo del pánico de escena. Digo, finas personas, les agradezco su comprensión para con mis balbuceos, y mi reiterado trastabilleo, en el difícil y complicado arte de la palabra. Tomé el nombre de Galeano, del de un compañero zapatista, un maestro y organizador indígena, que fue atacado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares, amparados en una supuesta organización social, la CIOAC histórica. La pesadilla que acabó con la vida del compañero maestro Galeano, inició la madrugada del 2 de mayo del 2014. Desde esa hora, nosotras, nosotros, zapatistas, iniciamos la reconstrucción de su vida. Por esas fechas, la dirección colectiva del EZLN, decidió dar muerte al personaje autodenominado Submarcos, en aquel tiempo portavoz de los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas. A partir de entonces, el cargo de vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le corresponde al subcomandante insurgente Moisés. Por su voz hablamos, por sus ojos miramos, en sus pasos andamos, él somos. Meses después de ese 2 de mayo, la noche se alargó en el México de abajo y le puso un nuevo nombre a la ya larga nominación del terror, Ayotzinapa. Como se ha dado una y otra vez en el mundo, una geografía de abajo era así señalada y nombrada por una tragedia planeada y ejecutada, es decir, por un crimen. Ya hemos dicho, en voz del subcomandante insurgente Moisés, lo que para nosotros, nosotras, zapatistas, significó y significa Ayotzinapa. Con su venia y la de mis compañeros y compañeras jefes y jefes zapatistas, retomo sus palabras. Ayotzinapa es el dolor y la rabia, sí, pero no sólo eso, también y sobre todo, el terco empeño de los familiares y compañeros de los ausentes. Algunas, algunos de estos familiares que no han dejado caer la memoria, nos dieron el honor de compartir junto nuestro y están aquí con nosotros en tierras zapatistas. Escuchamos la palabra de Doña Hilda y Don Mario, madre y padre de César Manuel González Hernández y tenemos la presencia y la palabra de Doña Berta y Don Tomás, madre y padre de Julio César Ramírez Nava. Con ellas y ellos tenemos el reclamo por los 46 ausentes. A Doña Berta y a Don Tomás, les pedimos que hagan llegar estas palabras a los demás familiares de los ausentes de Ayotzinapa, porque ha sido su lucha lo que hemos tenido presente para arrancar este semillero. Creo que más de una, una, uno, unoa, de la sexta y del EZLN coincidirán conmigo en que hubiéramos preferido que no estuvieran aquí como están. quiero decir que sí estuvieran, pero no como dolor y rabia, sino como abrazo, compañero. Que no hubiera pasado nunca ese 26 de septiembre, que el calendario hubiera echado una mano, compañera, y se hubiera saltado esa fecha y que la geografía se hubiera extraviado y no hubiera anclado en Iguala, Guerrero, México. Pero si después de esa noche de terror la geografía se extendió y profundizó, alcanzando los rincones más apartados del planeta, y si el calendario sigue rendido ante esa fecha, ha sido por el empeño de ustedes, por la grandeza de su sencillez, por la incondicionalidad de su entrega. No conocemos a sus hijos, pero los conocemos a ustedes. Y no es otra nuestra intención que la de que la admiración y el respeto que les tenemos sea una certeza para ustedes, aún y en los momentos más solitarios y dolorosos a los que se enfrenten. Es cierto, no podemos llenar calles y plazas en las grandes ciudades. Cada movilización, por pequeña que sea, representa para nuestras comunidades una merma importante en su economía, ya de por sí difícil, como la de millones de personas, y sostenida al límite por las rebeldías y resistencias de más de dos décadas. En nuestras comunidades, digo, porque nuestros apoyos no son la suma de individualidades, sino que son acción colectiva, reflexionada y organizada. Son parte de nuestra lucha. No podemos brillar en las redes sociales ni hacer llegar sus palabras más allá de nuestros corazones. Tampoco podemos apoyarlos económicamente, aunque bien sabemos que estos meses de lucha les han golpeado en su salud y en sus condiciones de vida. Ocurre también que nuestro ser rebelde y en resistencia las más de las veces es visto con resquemor y desconfianza. Movimientos y movilizaciones que en distintos rincones se levantan prefieren que no hagamos explícita nuestra simpatía. Aún sensibles al que dirán mediático, no quieren que su causa sea asociada de manera alguna a los encapuchados de Chiapas. lo entendemos, no lo cuestionamos. Nuestro respeto a las rebeldías que pululan en el mundo incluye el respeto a sus valoraciones, a sus pasos, a sus decisiones. Respetamos, sí, pero no ignoramos. Estamos pendientes de todas las hermos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias. 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 Créanos, su lucha no depende del número de manifestantes, del número de notas periodísticas, del número de menciones en redes sociales, del número de giras a las que los inviten. Su lucha, nuestra lucha, las luchas de abajo en general, dependen de la resistencia, de no rendirse, de no venderse, de no claudicar. Bueno, claro, eso según nosotros, nosotras zapatistas, habrá gente que les diga otras cosas, les dirán que es más importante estar con ellos, ellas, por ejemplo, que es más importante llamar a votar por tal o cual partido político, porque así encontrarán a los ausentes. Y que si no llaman a votar por tal o cual partido, no sólo habrán perdido la oportunidad de recuperar a quienes les hacen falta, también serán cómplices de que el terror sigue en nuestro país. Ya ven cómo hay partidos políticos que se aprovechan de las necesidades materiales de la gente, que ofrecen despensas, útiles escolares, tarjetas, pases para el cine, cubetas, gorras, tortas y agua pintada en empaque tetrapac. Bueno, pues también hay gente que se aprovecha de las necesidades sentimentales de la gente. La esperanza, amigos y enemigos, es la necesidad que mejor se cotiza allá arriba. La esperanza de que todo va a cambiar, de que ahora sí el bienestar, la democracia, la justicia, la libertad. La esperanza de que los inluminados de arriba le arrebatan a los jodidos de abajo y luego se la venden. La esperanza en que la solución a las demandas están en el color de uno de los productos en la alacena del sistema. Tal vez es gente que sabe más que nosotros, nosotras, zapatistas, son sabios, sabias. Es más, cobran por saber. El conocimiento es su profesión, de eso viven. O con eso defraudan. Ya ven que ellos saben más. Y refiriéndose a nosotras, nosotros, dicen que estamos perdidos allá en las montañas, quién sabe dónde. Y dicen que llamamos a la abstención y que somos sectarios. Tal vez porque a diferencia de ellos, nosotros sí respetamos a nuestros muertos. Ah, es tan cómodo decir y repetir ocurrencias y mentiras. Tan barato difamar y calumniar y luego predicar la unidad, el enemigo principal, la infabilidad del pastor, la incapacidad del rebaño. Hace muchos años, los zapatistas, los zapatistas, no hacíamos marchas, no gritábamos consignas, ni enarbolábamos pancartas, ni levantábamos los puños. Hasta que una vez marchamos, la fecha, el 12 de octubre de 1992, cuando allá arriba celebraban 500 años del encuentro de dos mundos. El lugar, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. En vez de pancartas, llevamos arcos y flechas, y un silencio sordo fue nuestra consigna. Sin mucha bulla, la estatua del conquistador cayó. Si volvieron a levantarla, no importa. Nunca podrán levantar de nuevo el miedo a lo que representaba. Unos meses después volvimos a las ciudades. Tampoco esa vez llevábamos consignas ni pancartas, y no llevábamos arcos y flechas. Esa madrugada olía a fuego y pólvora, y fueron nuestros rostros los levantados. Meses después vinieron algunas, algunos de la ciudad. Nos contaron de las grandes marchas, de las consignas, de las pancartas, de los puños levantados. Claro, agregando siempre que si es que estos pobres inditos e inditas que somos, porque cuidaban la equidad de género, sobrevivíamos, era gracias a que ellos y ellas, que en la ciudad habían detenido el genocidio de los primeros días de ese año de 1994, las zapatistas, los zapatistas, no preguntamos si antes de 1994 no había genocidio, ni si ya se había detenido, ni si esos de la ciudad estaban platicando algo ocurrido, o estaban pasando la factura. Los zapatistas, las zapatistas, entendimos que había otros modos de lucha. Hicimos después nuestras marchas, nuestras consignas, nuestras pancartas, y levantamos los puños. Desde entonces nuestras marchas son un pálido reflejo de aquella marcha que alumbró la madrugada del año 94. Nuestras consignas tienen la rima desordenada de las canciones en los campamentos guerrilleros de montaña. Nuestras pancartas son trabajosamente elaboradas por batallar para encontrar equivalentes a lo que en nuestras lenguas se describe en una palabra, y en otros idiomas se necesitan tres tomos del capital. Nuestros puños levantados, más que retar, saludan, como si al mañana se dirigieran y no al presente. Pero algo no ha cambiado, siguen levantados nuestros rostros. Años después, nuestros autodenominados acreedores de la ciudad nos exigieron que participáramos en las elecciones. No entendimos, porque nosotras, nosotros, nunca les exigimos que se alzaran en armas, ni que resistieran, ni que se rebelaran contra el mal gobierno, ni que honraran a sus muertos en la lucha. No les exigimos que se cubrieran el rostro, que se negaran el nombre, que abandonaran familia, profesión, amistades, nada. Pero los modernos conquistadores, vestidos de izquierda progresista, nos amenazaron. Si no los seguíamos, nos dejarían solas, solos, y seríamos los culpables de que la derecha reaccionaria fuera gobierno. Les debíamos, dijeron, y presentaron la cuenta a pagar, impresa en una boleta electoral. Nosotras, nosotros, zapatistas, no entendimos. Nos alzamos para mandarlos nosotras mismas, nosotros mismos, no para que otros nos mandaran. Se enojaron. Tiempo después, los de la ciudad siguen marchando, gritando consignas, levantando puños y pancartas, y ahora agregan tweets, hashtags, likes, trending topics, followers. En sus partidos políticos están los mismos, que apenas ayer eran la derecha reaccionaria. En sus mesas se sientan juntos y departen los asesinos y los familiares de los asesinados. Ríen y brindan juntos por la paga obtenida. Se lamentan y lloran juntos por los puestos perdidos. Mientras tanto, los zapatistas también marchamos a veces, gritamos consignas imposibles o callamos. En veces levantamos pancartas y puños, siempre la mirada. Decimos que no nos manifestamos para desafiar al tirano, sino para saludar a quien en otras geografías y calendarios lo enfrenta. Para desafiarlo construimos, para desafiarlo creamos, para desafiarlo imaginamos, para desafiarlo crecemos y nos multiplicamos, para desafiarlo vivimos, para desafiarlo morimos. En lugar de tweets, hacemos escuelas y clínicas, en lugar de trending topics, fiestas para celebrar la vida derrotando a la muerte. En la tierra de los acreedores de la ciudad, siguen mandando el amo con otro rostro, con otro nombre, con otro color. En la tierra zapatista, mandan los pueblos y el gobierno obedece. Tal vez por eso es que los zapatistas, las zapatistas, no entendimos que teníamos que ser los seguidores y los líderes de la ciudad los seguidos. Todavía no entendemos. Pero puede ser que sí, que la verdad y la justicia que ustedes, nosotras y nosotros, todos, todas, buscamos, se consiga gracias a la dávida de un líder rodeado de gente tan inteligente como él, un salvador, un amo, un jefe, un patrón, un pastor, un gobernante, y todo solo con el mínimo esfuerzo de una boleta en la urna, con un tweet, con una presencia en la marcha o en el mitin, en la lista de afiliados, o callando frente a la farsa que simula interés patriótico donde solo hay ansia de poder. Si sí o no, es lo que tal vez nos digan otros pensamientos en este semillero. Lo que nosotras, nosotros zapatistas, hemos aprendido es que no, que de arriba solo viene la explotación, el robo, la represión, el desprecio. Es decir, de arriba solo llega el dolor. Y de arriba de las demandas, les exigen que lo sigan. Que ustedes les deben el que se conociera mundialmente su dolor. Que ustedes les deben las plazas colmadas, las calles llenas de color e ingenio. Que ustedes les deben por el trabajo de policía ciudadana que señaló, persiguió y satanizó a narcoinflitrados fuchihuacala. Que ustedes les deben las manifestaciones bien portadas, las notas periodísticas, las fotos a colores, las reseñas favorables y las entrevistas. Nosotros zapatistas, nosotros zapatistas, solo decimos, no teman quedarse solos de quienes nunca han estado en verdad con ustedes. son ellas y ellos quienes no los merecen, quienes llegan a su dolor como a un espectáculo ajeno, que gusta o que disgusta, pero del que nunca serán parte real. No teman ser abandonados por quienes pretenden no acompañarlos y apoyarlos, sino administrarlos, domarlos, rendirlos, usarlos y después desecharlos. Teman, sí, olvidar su causa, dejar caer su lucha, pero mientras se mantengan, mientras resistan, tendrán el respeto y la admiración de mucha gente de México, en México y en el mundo. Gente como la que está aquí hoy con nosotros, con nosotros, como Adolfo Gili. Esto que ahora diré, no lo iba a decir la razón que inicialmente tanto habían dicho que tal vez no estarían presentes, ambos por problemas de salud, pero aquí está Adolfo y a él le pedimos ahora que le cuente luego a don Pablo esta parte. El finado Submarcos contaba que alguna vez alguien le cuestionó que el EZLN tuviera tantas atenciones para don Luis Villoro, don Pablo González Casanova y don Adolfo Gili. El argumento impugnador se basaba en las diferencias que frente al zapatismo esas tres personas mantenían y en cambio que no tuviera las mismas diferencias para intelectuales que eran 100% zapatistas. Imagino que el SUP encendió la pipa y entonces explicó. En primera, dijo, sus diferencias no son con lo que es el zapatismo, sino con las valoraciones, análisis o posiciones que el zapatismo asume frente a diversos asuntos. En segunda, prosiguió, yo en lo personal he visto a estas tres personas frente a mis compañeros y compañeras jefes. Acá han llegado intelectuales de gran prestigio y bueno, algunos no tan prestigiados. Han llegado y han dicho su palabra. Pocos, muy pocos han hablado con las comandantas y comandantas y comandantes. Muchas comandantes, demasiadas. Solo frente a esas tres personas he visto a mis jefes y jefas hablar y escuchar de igual a igual con confianza y camaradería mutuas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues había que preguntarle a ellos. Lo que yo sé es que eso cuesta, que lograr la palabra y el oído de mis compañeras y compañeros jefes y jefas en respeto y cariño cuesta y mucho. La tercera es que, abundó el sub, te equivocas al pensar que como zapatistas buscamos espejos, y valoramos las diferencias en los pensamientos. Claro, si son pensamientos críticos y articulados y no esas chambonadas que ahora abundan en el progresismo ilustrado. Nosotros, nosotras, zapatistas, no valoramos de un pensamiento si coincide o no con el nuestro, sino si nos hace pensar o no, si nos provoca o no, pero sobre todo si da cuenta cabal de la realidad. Estas tres personas han mantenido cierto posiciones diferentes y hasta contrarias a la nuestra en situación, frente a situaciones diversas. Nunca, nunca han estado en contra nuestra y a pesar de los maybienes de la moda han estado de nuestro lado. sus argumentos contrarios y no pocas veces contradictorios a los nuestros no nos han convencido, cierto, pero nos han ayudado a entender que hay diversas posiciones y pensamientos diferentes y que es la realidad la que sanciona, no un tribunal autoerigido, sea en la academia, sea en la militancia. provocar el pensamiento, la discusión, el debate es algo que nosotras, nosotros zapatistas valoramos y mucho. Por eso nuestra admiración al pensamiento anarquista. Es claro que no somos anarquistas, pero sus planteamientos son los de los que provocan y alientan los que hacen pensar y créeme que el pensamiento crítico ortodoxo, por llamarlo de alguna forma, tiene mucho que aprender en ese aspecto, pero no sólo en eso del pensamiento anarquista. Por ponerte un ejemplo, la crítica al Estado como tal es algo que en el pensamiento anarquista lleva ya mucho camino andado. Pero volviendo a los tres malditos, cuando cualquiera de ustedes, le dijo el sub a quien demandaba una rectificación zapatista, pueda sentarse frente a cualquiera de mis compañeras y compañeros sin que ellas y ellos teman su burla, su veredicto, su condena, cuando logren que les hablen en igualdad y respeto, que los vean como compañeros y compañeras y no como jueces extraños, que los cariños, que los cariñen, como se dice acá, o cuando su pensamiento, coincidente o no con el nuestro, nos ayude a descubrir el funcionamiento de la hidra, nos lleve a nuevas cuestiones, nos invite a nuevos caminos, nos haga pensar o cuando puedan explicar o provocar el análisis de un aspecto concreto de la realidad, entonces y sólo entonces verán que tenemos para ustedes las mismas pocas atenciones que podamos brindarles. Mientras tanto, agregó el Submarcos con ese humor ácido que lo caracterizaba, abandonen esos celos heteropatriarcales, mundialistas, reptilianos e iluminatis. He recordado aquí esta anécdota que me fue referida por el Submarcos porque hace unos meses, cuando nos visitó una delegación de los familiares que luchan por la verdad y la justicia para Yotzinapa, uno de los papás nos contó de una reunión que tuvieron con el mal gobierno. No recuerdo ahora si era la primera. Nos contó este don Mario que los funcionarios llegaron con sus papeles y su burocracia como si estuvieran atendiendo un cambio de placas y no un caso de desaparición forzada. Los familiares estaban temerosos y rabiosos y querían decir su palabra, pero el burócrata al frente alegaba que sólo podían hablar los que estaban apuntados y los intimidaba. Cuenta don Mario que los acompañaba un hombre ya de edad, de juicio, dirían los zapatistas y las zapatistas. Ese hombre sin que nadie lo esperara dio un manotazo en la mesa y alzó la voz exigiendo que se les diera la palabra a los familiares que quisieran hablar. Don Mario nos dijo palabras más, palabras menos. No tuvo miedo ese señor y pues se nos quitó también a nosotros el miedo y hablamos y desde entonces no paramos. ese hombre que encendido de rabia se plantó frente a la disidia gubernamental pudo haber sido una mujer o uno otro y estoy seguro que cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo o algo parecido en esas circunstancias pero llegó que le tocó ser a quien se llama Adolfo Gili compas familiares a eso nos referimos cuando les decimos que hay gente que está con ustedes sin verlos como una mercancía para comprar vender intercambiar o robar y como él hay otras otros otroas que no golpean la mesa pues porque no la tienen enfrente que si no pues ahí lo vean como zapatistas que somos también hemos aprendido que nada de lo que merecemos y necesitamos se logra con facilidad ni rápido porque la esperanza para el arriba es una mercancía sí pero para el abajo es una lucha por una certeza vamos a conseguir lo que merecemos y necesitamos porque nos estamos organizando y estamos luchando para ello nuestro destino no es la felicidad nuestro destino es luchar luchar siempre a todas horas en todo momento en todos los lugares no importa que el viento no sea favorable no importa que tengamos el aire y todo en contra no importa que venga la tormenta porque créanlo o no los pueblos originarios son especialistas en tormentas y ahí están y aquí estamos nosotros nosotros nosotras nos llamamos zapatistas y desde hace más de 30 años pagamos el costo de así nombrarnos en vida y en muerte lo mucho que tenemos es decir nuestra supervivencia a pesar de todo y a pesar de todos los de arriba que se han sucedido en calendarios y geografías no se lo debemos a individualidades se lo debemos a nuestra lucha colectiva y organizada si alguien pregunta a quien le deben los zapatistas las zapatistas su existencia su resistencia su libertad su rebeldía dirá verdad quien responda a nadie porque así es como el colectivo anula la individualidad que suplanta e impone simulando que representa y orienta por eso les hemos dicho familiares de la búsqueda de la verdad y la justicia que cuando de su lado todos se vayan quedaremos nadie una parte de ese nadie acaso la más pequeña somos nosotras nosotros zapatistas pero hay más muchos más nadie es quien hace andar la rueda de la historia es nadie quien trabaja la tierra quien maneja las máquinas quien construye quien trabaja quien lucha nadie es quien sobrevive a la catástrofe pero tal vez estemos equivocados equivocadas y el camino que les ofrecen sea el que vale realmente si así lo creen y así lo deciden no esperen de acá un juicio condenatorio ni repudios ni desprecios igual tendrán nuestro cariño nuestro respeto y nuestra admiración familiares de los ausentes de Yotzinapa es tanto lo que no podemos hacer lo que no podemos darles pero en cambio tenemos una memoria forjada en siglos de silencio y abandono en la soledad en el lugar del agredido por colores distintos por diferentes banderas por lenguas diversas siempre por el sistema el pinche sistema que es sobre nosotros nosotras el sistema que es a costa nuestra y tal vez las memorias tercas no llenan plazas ni ganan o compran puestos gubernamentales ni toman palacios ni queman vehículos ni rompen vidrios ni levantan monumentos en los museos efímeros de las redes sociales las memorias porfiadas solo no olvidan y así luchan las plazas y calles se vacían los puestos y los gobiernos se terminan los palacios se derrumban los vehículos y los vidrios son reemplazados los museos se enmoecen las redes sociales corren de un lado a otro demostrando que la frivolidad como el capitalismo puede ser masiva y simultánea pero llegan momentos compas familiares de los ausentes en que la memoria es lo único que se tiene en esos momentos sepan ustedes que nos tienen también a nosotras nosotros zapatistas de la ZLN porque debemos decirles que la tenaz tenaz memoria de los zapatistas las zapatistas es muy otra porque no solo lleva el apunte de los dolores y las rabias pasadas dibujando en el cuaderno los mapas de calendarios y geografías que han sido olvidados arriba como zapatistas que somos nuestra memoria también se asoma a lo que viene señala fechas y lugares si no hay un punto geográfico para ese mañana empezamos pero a veces muy de en cuando en cuando pasa la otra el dando revistas a sus súbditos ve ahora a lo otro en la misma necia tarea valora que ya hay suficientes para que le escuchen le aplaudan le aclamen le voten le sigan mucho habla y poco dice así nunca van a derribar ese muro es indestructible es eterno es interminable cuando considera que es oportuno concluye lo que deberían hacer es ver cómo administrar el muro cambiar de guardia intentar hacerlo un poco justo amable yo les prometo ablandarlo de todas formas siempre estaremos de este lado si siguen así solo le están haciendo el juego a la actual administración al gobierno al estado al como se diga no importa no importa la diferencia porque el muro es el muro y siempre lo oyen siempre estará ahí tal vez se acerque a alguien más observe en silencio y concluye en lugar de empeñarse contra el muro deberían entender que el cambio está en uno mismo en una misma solo se necesita pensar positivamente mire usted que casualidad aquí tengo a la mano esta religión moda filosofía coartada que le servirá no importa si es vieja o nueva venga sígame para esto quienes están duro y dale contra el muro ya están mejor organizados se hacen colectivos equipos se relevan se turnan los hay equipos gordos flacos altos y chaparros allá están los sucios feos malos y groseros les hablan los hay cabezones los hay patones los hay con las manos endurecidas por el trabajo los hay de quienes sea mujeres sea hombre sea otro as echan el hombro el cuerpo la vida duro y dale con lo que pueden hay quien con un libro un pincel una guitarra una tornamesa un verso un asadón un martillo una varita mágica un lapicero vaya hasta aquí hasta ahí quien golpea el muro con un pas de chau el francés se fue con el finado pas de chat que es paso de gato creo y bueno pasa lo que pasa porque resulta que el baile se contagia y alguien trae una marimba un teclado o un balón y entonces los turnos bueno ya se imaginarán ustedes claro el muro ni en cuenta sigue impávido poderoso inmutable sordo ciego y aparece en los medios de comunicación de paga toman fotos videos se entrevistan entre ellos mismos consultan especialistas la especialista tal cual cuya virtud es ser de otro país declara con mirada trascendente que la composición molecular de la materia que le da al muro su corporidad es tal que ni con una bomba atómica y que por lo tanto lo que hace el zapatismo es completamente improductivo y termina por ser cómplice del muro en sí ya en off la especialista le ha pedido a quien la entrevista que mencione su único libro a ver si así se vende sigue el desfile de especialistas la conclusión es unánime es un esfuerzo inútil así nunca derribarán al muro de pronto los medios corren a entrevistar a quien ofrece una administración más humana del muro el tumultulo de cámaras y micrófonos producen efecto curioso quien no tiene argumentos ni seguidores parece tener muchos de unos y otros gran y conmovedor discurso hay la nota se van los medios de comunicación de paga porque nadie estaba poniendo atención a lo que decía el candidato el líder o el sabio sino a sus teléfonos que obvio son al menos más inteligentes que el entrevistado o entrevistada ya hay un terremoto aquí no más y al funcionario tal lo encontraron que es corrupto y James Bond ha llegado al zócalo y la pelea del siglo ha atraído a millones tal vez porque pensaron que era entre explotados y explotadores a la zapatista el zapatista nadie le pregunta si lo hicieran tal vez no respondería o tal vez diría el porqué de su absurdo empeño acaso quiero derribar el muro basta con hacerle una grieta no ha sido en libros escritos sino los que aún no se escriben pero ya son leídos por generaciones que las zapatistas los zapatistas han aprendido que si paras de arañar la grieta esta se cierra el muro se resana a sí mismo por eso tienen que seguir sin descanso no sólo para ensanchar la grieta sobre todo para que no cierre sabe también la zapatista el zapatista que el muro muta en su apariencia a veces es como un gran espejo que reproduce la imagen de destrucción y muerte como si no fuera posible otra cosa a veces el muro se pinta de agradable y en su superficie aparece un plácido paisaje otras veces es duro y gris como para convencer de su impenetrable solidez las más de las veces el muro es una gran marquesina donde se repite progreso pero el zapatista la zapatista sabe que es mentira sabe que el muro no siempre estuvo ahí conoce conoce como se levantó sabe de su funcionamiento conoce de sus engaños y sabe también como destruirlo no le preocupa la supuesta omnipotencia y eternidad del muro saben que son falsas ambas pero ahora lo importante es la grieta que no se cierre que sea grande porque el zapatista la zapatista también sabe que hay al otro lado del muro si le preguntan respondería nada pero sonreiría como si dijera todo en uno de los relevos los tercios compas que no son medios ni libres ni autónomos ni alternativos ni como se llamen pero son compas interrogan con severidad a quien golpea si dices que no hay nada del otro lado del mundo del muro para qué quieres hacerle una grieta al muro para mirar responde la zapatista el zapatista sin dejar de arañar y para qué quieres mirar insisten los tercios compas que para entonces como todos los medios se han ido son los únicos que permanecen y para ratificarlo llevan en su camisola la leyenda cuando los medios se van quedan los tercios y claro están un poco incómodos porque son los únicos que están preguntando en lugar de darle al muro con la cámara o con la grabadora o al fin supe para qué carajo sirve este pinche tripié los tercios preguntan de nuevo faltaba más aunque sea que llegue en la cabeza porque la grabadora ya fue de la cámara mejor ni hablar y el tripié ahí nomás se hizo cien pies así que repite y para qué quieres mirar para imaginar todo lo que se podrá hacer mañana responde el zapatista la zapatista y cuando la zapatista el zapatista dijo mañana bien pudo estarse refiriendo a un calendario perdido en un futuro por venir podrían ser milenios siglos decenios lustros años meses semanas días o ya mañana 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 te cae no chingues ni siquiera me he peinado pero no todas pero no todos todas pasaron de largo no todas todos pasaron y juzgaron absolviendo o condenando hubo hay pocos muy pocos tantos apenas que ni una mano agotan estuvieron ahí callados mirando ahí siguen apenas de vez en cuando profieren que es muy semejante al que expresan los más antiguos de los pobladores en nuestras comunidades contra lo que se pueda pensar el no significa desinterés o desapego tampoco desaprobación o acuerdo es más bien común aquí estoy te escucho te miro continúa ya de edad son esos hombres y mujeres de juicio dicen los compas cuando se refieren a la gente mayor señalando que los calendarios deshojados en la lucha dan razón saber y discreción entre esos pocos había uno hay uno en veces ese uno se suma a los partidos de fútbol que el comando antimuro organiza para seguir golpeando aunque entonces sea un balón y después le toque al teclado de la marimba como de costumbre en esos partidos nadie pregunta nombres uno o una o uno no se llama Juan o Juana o Krishna no es la posición que tienes la que te nombra oye es portería pasa la volante duro defensa dale atacante acá delantero se escucha en la galavía del potrero con las vacas indignadas porque el ir y venir de los equipos le arruina la comida en una orilla una niña inquieta hace por calzarse unas botas de hule que se nota le quedan grandes y vos como te llamas le pregunta el hombre a la niña yo defensa zapatista dice la niña y pone su mejor cara de si no quieres morir retírate el hombre sonríe no ríe abiertamente solo sonríe la niña es claro está reclutando elementos para retar al que pierda sí porque acá cuando el equipo gana se va a darle al muro y el equipo que pierde sigue jugando hasta que aprenda la niña tiene ya parte del equipo y le presume al hombre este es delantero dice señalando a un chochito de color indefinido por las costras de lodo y que mueve la cola entusiasmado si corre acaso para se va y se va hasta allá y la niña señala al horizonte que el muro oculta hasta que no se le olvide el balón dice casi como pidiendo disculpas porque luego agarra camino para otro lado la pelota para allá y el perrito delantero para el otro allá este es portero o conserje también le dicen creo dice ahora presentando a un viejo caballo viejo yo mi trabajo explica la niña es que no pasa el balón porque miro usted es choco le falta un su ojo el derecho por eso ya solo mira abajo y a la izquierda y si el tiro viene por la derecha pues no más ni en cuenta y bueno ahorita no está todo el equipo falta el gato bueno más bien es perro muy otro el ese como se llama como que perro pero maúlla como que gato pero ladra lo busqué en el libro de Herbolaria como se llama un animalito así no encontré dijo el pedrito que dijo que dejó dicho el sub que se llama gato perro pero no muy hay que creerle al pedrito porque la niña voltea a uno y otro lado viendo que nadie esté cerca para escucharla y le dice al hombre en secreto ese pedrito le va a la América y luego ya más en confianza su papá le dice su papá le va a las chivas y se embravece si pelean su mamá los apea a los dos y ya se están quietos pero el pedrito mucho alega como el enemigo no lo ve si es perro o es gato rápido se va para un lado rápido por otro y zaz ahí está el gol el otro día casi ganamos pero la pelota se fue para el monte y en eso llegó la hora del pozol y se suspendió el partido bueno te digo tú el ese gato perro como se llame sabe y otro el gato perro tiene su ojo amarillo así el hombre ha quedado helado la niña ha descrito un color con sus manitas el hombre ha rodado mundos y penas pero no había encontrado a alguien que describiera un color con un ademán pero la niña no está para impartir cursos de fenomenología del color y sigue hablando pero no está ahorita el gato perro dice con pena creo que se fue de cura porque dicen que es que se fue a un seminario contra el pinche capitalismo cabezón tú lo sabes como es su modo el pinche capitalismo cabezón bueno mira te lo voy a dar la plática política resulta que la pinche sistema no te muerde solo de un lado sino que donde quiera te está chingando todo lo muerde la pinche sistema todo se lo zampa y si ya engordó mucho pues lo gomita y de vuelta con su tragadero o sea que para que me entiendas el maldito capitalismo no tiene llenadero por eso yo le dije al gato perro ese que para que se va de cura un seminario pero acaso obedece usted cree que va a ser cura un gato perro no verdad ni por muchos goles ni por mucho ojo amarillo tú lo vas a dejar que te dé un casorio un gato perro man que tenga su ojo amarillo verdad que no por eso yo cuando nos casemos con mi marido nada de cura solo con el municipio autónomo y eso por el baile que si no ni eso nomás permisados para que no andes mal hablando solita yo y mi ese como se diga y si no muy sirve el marido pues a volar cuerpos que te sacarán los ojos así dice mi abuela que ya está grande ya pero bien que combatió el primero de enero del mil novecientos noventa y cuatro no lo sabes que pasó el primero de enero del noventa y cuatro ah pues luego te lo canto una canción que lo dice todo clarito ahorita no porque de repente ya nos toca jugar y hay que estar listas pero para que no estés con pendiente te digo que ese día le dijimos a los pinches malditos gobiernos que ya estuvo bueno que hasta aquí no más que ya basta de sus chingaderas y dice mi abuela que fue por las mujeres que viera por los pinches maridos pues nada que aquí estaríamos dando lástima como los partidistas de por sí bueno no lo tengo visto todavía quien para mi marido porque luego son muy tarugos los hombres vieras y ahorita estoy todavía niña pero ya luego lo sé que mucho me van a mirar los pinches hombres pero yo seria nada de que sí nada de que no nada de que no sé o sea que me voy como quien dice a dar mi lugar y si el pinche marido se quiere pasar de rosca bueno pues por eso estoy de defensa zapatista ahí nomás le doy su zape y andavete que me respete como mujer zapatista que soy claro no va a entender luego así que varios zapes hasta que lo entienda la lucha de como mujeres que somos el hombre ha seguido atento toda la perorata de la niña no así el perrito de las costas de lodo que a saber donde anda ni el caballo tuerto que mastica con parsimonio un plástico herencia del alumnado de la escuelita con todo el hombre no se ha reído apenas se ha alcanzado a parpadear al mismo ritmo de su sorpresa ya vamos a ser más anima la niña de repente dilata pero si vamos a ser más el hombre tarda en comprender que ahora la niña se refiere a su equipo o no pero la niña ahora estudia al hombre con mirada de cazatalentos después de varios mmm le suelta y vos como te llamas yo dijo el hombre sabiendo que la niña no pedía el árbol genealógico ni el escuro heláldico sino una posición después de recorrer mentalmente sus opciones el hombre responde yo me llamo recogebalones la niña se queda callada valorando la utilidad de esa posición después de pensarlo un rato le dice al hombre no para consolarlo sino para que se dé cuenta de lo importante recogebalones no cualquiera eh ahí tiene usted si el balón se va para allá no más donde la cagual olvídate no hay quien quiera ir porque está muy fiero ahí mucha espina mucha mustacilla arañas de repente hasta culebra o de repente la pelota se va al arroyo y no fácil se pepena porque el agua lo lleva así que hay que correr para alcanzarlo al balón así que recogebalones cuenta vale pues sin recogebalones no más no hay partido y si no hay partido pues no hay fiesta y si no hay fiesta pues no hay baile y si no hay baile pues de balde me peino y de balde me pongo los prensapelos de colores mira dice la niña y de semurraleta saca un montón de prendedores de muchos colores tantos que ni los hay todavía recogebalones no cualquiera le repite la niña al hombre mientras lo abraza no para consolarlo sino para que entienda que todo lo que vale la pena se hace en equipo en colectivo cada quien su tarea yo sería pero no mucho miedo me dan las arañas y las culebras el otro día hasta soñé muy fiero por su culpa de una pinche culebra que topé en el potrero así no más y extiende sus brazos tanto como puede el hombre sigue sonriendo el partido acaba la niña no ha completado el equipo para retar y se ha quedado dormida en el suelo el hombre se levanta y le pone su chaqueta porque la tarde ya pardea y el fresco alivia la tierra tal vez hasta llueva un miliciano está ahora regresando con las identificaciones que pidió la junta de buen gobierno el hombre espera su turno por fin dicen su nombre y se acerca a recoger su pasaporte que tiene al fronte un grabado que reza república oriental del uruguay en su interior hay una foto de un varón con cara de qué diablos estoy haciendo aquí y a su lado se lee jugues galeano eduardo germán maría oiga le pregunta el miliciano usted se puso galeano de nombre de lucha por el compas sargento galeano sí creo que sí responde el hombre mientras sostiene el pasaporte dudando ah dice el miliciano de por si eso pensé oiga y su tierra donde mero queda el hombre mira al miliciano zapatista mira el muro mira a la gente darle y duro a la grieta mira a los niños jugando y bailando mira a la niña tratando de hablar con el perrito con el caballo choco y con un animalito que bien podría ser un gato o un perro y dice resignado también aquí ah dice el miliciano y usted a qué se dedica yo trata de responder el hombre mientras recoge su mochila y de pronto como si apenas acabara de entender todo responde sonriendo yo soy recogebalones el hombre ya está lejos y no alcanza a escuchar al miliciano zapatista que murmura con admiración ah recogebalones no cualquiera ya es la formación ya es la formación el miliciano le dice a otro oí galeano que hoy conocí a un ciudadano que se puso tu nombre el sargento galeano sonríe como de por sí y replica no hombre como crees de por sí dice el miliciano de dónde si no va a sacar ese nombre el señor ese ah dice el sargento de milicias y maestro de la escuelita galeano y qué es lo que hace él pregunta es recogebalones dice el miliciano y se va corriendo para alcanzar pozol el sargento de milicias galeano recoge su cuaderno de apuntes y lo guarda en su morraleta mientras dice entre dientes recogebalones como si fuera tan fácil si no cualquiera recogebalones para ser recogebalones se necesita mucho corazón como de ser de zapatista y para ser de zapatista no cualquiera aunque eso sí luego hay alguien que no sabe que es de zapatista hasta que sabe tal vez no me crean ustedes pero esto que les cuento pasó hace apenas unos días unas semanas unos meses unos años unos siglos cuando el sol de abril abofeteaba la tierra no para ofenderla sino para que despertara hermanos y hermanas familiares de los ausentes de Ayotzinapa su lucha es ya una grieta en el muro del sistema no dejen que se cierre Ayotzinapa por esa grieta respiran no solo sus hijos también las miles de desaparecidas y desaparecidos que faltan en el mundo para que esa grieta no se cierre para que esa grieta se ahonde y se ensanche tendrá de ustedes en nosotros nosotras zapatistas una lucha común la que transforme el dolor en rabia la rabia en rebeldía y la rebeldía en mañana subgaleano mayo 3 del 2015 es todo compañeras y compañeros y compañeros aquí terminamos esta primera reunión del semillero ahora vámonos para Sidesi porque en la tarde es la segunda reunión muchas gracias aplausos